con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados. Es un hecho que las mujeres hemos sido violentadas en todas las esferas de la vida pública. Han sido años de luchas de miles de mujeres que buscan romper un mundo patriarcal y aún no participamos en condiciones de igualdad. Si bien cada día las mujeres nos incorporamos a actividades laborales, nuestra entrada está repleta de abusos. Abusos que nos hacen ganar 30% menos por el mismo trabajo. Abusos que limitan nuestro crecimiento profesional por considerarnos menos capaces. Abusos que nos atan al trabajo no remunerado al eliminar los programas con perspectiva de género. Abusos que atentan contra nuestra dignidad y libertad al sexualizar nuestros cuerpos. Como si no fuera suficiente tener que padecer este tipo de escenarios de discriminación, estereotipos y roles de género que violentan y limitan día a día nuestro desarrollo. Además, en el trabajo somos víctimas de hostigamiento sexual que nosotras no buscamos y del cual no somos responsables. No es culpa de nuestro atuendo, no es culpa de la manera en la que nos arreglamos y no debería ser una herramienta con la cual se nos amenace, intimide y busque forzarnos a la sumisión. De las mujeres mexicanas que han sufrido violencia en el trabajo, el 48% han sido agresiones sexuales, el 48% por violencia emocional y el 3.7% por violencia física. Pero más bien a mí me gustaría preguntar ¿quién no ha sufrido algún tipo de violencia? La verdad yo no he encontrado a una sola mujer que me diga que ella no ha sido violentada de alguna manera. Estos datos no sólo son vergonzosos, sino que revelan la urgencia de implementar acciones y mecanismos que garanticen el respeto y el cumplimiento de los derechos laborales de todas las mexicanas. Esta legislación está, debemos dejar claro de lado las diferencias y centrarnos en resolver los problemas que dañan a miles de mujeres todos los días. Debemos avanzar con pasos firmes hacia el reconocimiento y la conquista de los derechos de las mujeres y asegurar que las demandas también se cumplan dentro de nuestros grupos parlamentarios. Por eso, en la bancada naranja, siendo congruentes con nuestras luchas, instalamos nuestra unidad de género para crear espacios de igualdad y garantizar que todo lo que se presente en nuestra bancada sea con perspectiva de género, poniendo a las mujeres al centro y sus causas al frente. Así, para esto se presentan diversas reformas que el día de hoy presento a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la Ley Federal de Víctimas y a la Ley Federal del Trabajo, para que de manera integral atacar de raíz el acoso sexual y laboral. Los casos de violencia existen, esto no se puede ocultar y tampoco podemos permitir que siga pasando. Al respecto, en 2018, como diputada local de Nayarit, presenté una propuesta para implementar protocolos de actuación con el objetivo de prevenir, atender y sancionar la discriminación y la violencia contra las mujeres en todas las dependencias administrativas. Esta iniciativa también busca prevenir y atender esta problemática. Sus principales objetivos son, primero, establecer de forma clara que los patrones y los trabajadores participen en la elaboración e implementación de protocolos, campañas de información y sensibilización. Segundo, establecer medidas que garanticen el acceso a los derechos de las víctimas. Tercero, que las personas denunciantes accedan a los derechos de las víctimas de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Víctimas. Cuarto, disponer en la Ley Federal del Trabajo que se implementen medidas de protección en los procedimientos de conciliación. Pongamos un alto a la violencia física, emocional y sexual contra las mujeres y avancemos hacia una verdadera igualdad de desarrollo y de oportunidades. Alcemos la voz, actuemos y pongamos un alto al acoso laboral. En nuestras manos está avanzar hacia un México más justo para que podamos desarrollarnos en igualdad de condiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Julieta.